El Barcelona goleó por 6 a 0 al Granada en la sexta jornada de la Liga BBVA. Un Barça que tuvo problemas para poder conseguir el primer gol, sobre todo en la primera media hora, con un Granada muy ordenado. Y que de hecho tuvo algunas oportunidades a la contra, que a punto estuvieron de suponer los primeros goles para el equipo de Caparrós. Con Piqué fuera de la convocatoria e Iniesta en el banquillo sin jugar ni un solo minuto. El de Fuentealbilla y con el Granada enviando la pelota al palo en el arranque del partido. El Arabi, acción de contraataque. El Barça empezó muy dominador teniendo mucho el balón, pero alguna pérdida de los azulgranas permitía las contras con el Arabi y Saxes los dos arriba. Esta sería la primera gran oportunidad para el conjunto azulgrana. Tras la de el Arabi en el 7, Munir en el 10, no consigue rematar a portería. Y eso que estaba el guardameta en el segundo palo. Con Adriano en el lateral izquierdo y con Alves en el derecho. El Barça buscaba abrir continuamente el campo. Fuera de juego de Leo Messi. El día que marcó dos goles el argentino y de hecho llegó a la cifra de los 400 como profesional. Un partido en el que Neymar no estuvo nada fino en la primera media hora. De hecho en los primeros 25 minutos, justo en el momento en el que marcó el 1-0. Tras un regalo de Juste y Neymar con la colaboración de Baben que no consigue rechazar, acaba anotando el primero. Luis Suárez viendo el partido desde lo más alto del Camp Nou y celebrando el 1-0 de Neymar. Que como decíamos hasta ese momento no había tenido mucha actividad en el encuentro. Después se acabó convirtiendo en uno de los jugadores más activos de la segunda mitad. Sobre todo anotando dos goles y completando un fantástico hat-trick. El Granada vio como el Barcelona se ponía con 1-0 en el marcador y hasta ese momento todavía estuvo vivo el equipo de Caparrós. Aquí el remate de cabeza es de Saxes enviando el cuero por encima de la portería de Claudio Bravo. El Barça en cuestión de tres minutos finiquitó prácticamente el encuentro. Primero con el 2-0 de Rakitic tras un excelente pase de Leo Messi. Doble cambio de velocidad de Lionel, busca línea de fondo y el ex del Sevilla remata de cabeza para marcar lo que sería, como decimos, el 2-0. Ahí lo vemos apareciendo de segunda línea Rakitic y anotando ese segundo gol para el Barça. Y ya en el tiempo añadido, quien anotaría su segundo gol sería Neymar Jr. Aprovechando el mal despeje de Roberto, que de hecho no puede atajar esa pelota que Messi servía a munir. Y Neymar Jr., tiempo añadido de la primera mitad, pone el 3-0. Un gol muy importante porque el Barça se iba al descanso ya con ese 3-0 que dejaba bastante aniquilado al equipo granadino. Granadino, de hecho, en la segunda mitad sería otra vez el Barça, el dominador de la pelota y el que llevaría la manija del encuentro. Antes de marcar, Xavi en el once pone a prueba a Roberto, que saca un balón que se metía en su portería. El Barça muy intenso a pesar de esa ventaja de tres goles. Siguió muy intenso en la presión en la medular y precisamente en la recuperación de balones llegarían los goles y las ocasiones como esta en la que Munir de nuevo no consigue encontrar los tres palos. El balón rozó el palo derecho de la portería de Roberto. Era el 13 de la segunda mitad. Estaba muy cerquita ya el cuarto ovación de lujo del Camp Nou para Iván Rakitic, un jugador que ha necesitado muy poquito tiempo para tener ya el cariño de la afición culé. Entraría Sergi Roberto al terreno de juego sustituyendo a Rakitic. Completarían esa medular Sergio Busquets y Xavi Hernández. El Barça aprovechando las llegadas de Dani Alves y la triangulación Xavi-Alves-Leo Messi recordando viejos tiempos en el Barcelona. Y finalmente Lionel Messi marcando en el 17 el 4 a 0. Su gol 400 en su carrera deportiva con la selección argentina y con el FC Barcelona. Después marcaría el 401. Ahora el Barça con el 4 a 0 abriendo el campo hacia el otro costado donde estaba Adriano. Buen partido también del brasileño. Y de nuevo Messi asistiendo a Neymar para el 5 a 0. Hat-trick del ex jugador del Santos. Y la alegría de Messi. Pero sobre todo de Neymar que levanta incluso al futbolista argentino el Barça en el 20 de la segunda mitad. Hacía subir al marcador ya el quinto gol que daba mucho partido. Y prácticamente del Granada no se sabía nada. Y para acabar de rematar la faena. Recuperación. Robo de Leo Messi. Messi para marcar el definitivo 6 a 0 con el que el Barça finalmente se acabó llevando los 3 puntos. Error tremendo de Jason Murillo. Y Messi muy atento a pesar de que le encimaba Baben. Acaba llevándose la pelota para marcar. Su quinto gol en la liga BBVA. Su gol 401 en su carrera deportiva. El Barça consigue una gran goleada en el Camp Nou. Derrotando al Granada por 6 goles a 0 con Hat-trick de Neymar Jr. Derrotando al Granada por 6 goles a 0 con Hat-trick de Neymar Jr.